... Bueno, nuevamente, buenas tardes a todas y a todos. Tenemos la bienvenida aquí a nuestra casa y también a la casa de ustedes. Este evento cultural es en conmemoración del aniversario número 33 de la Declaración de la Independencia y el Día de Solidaridad con el Pueblo Calimán. Organizado por la Embajada del Estado. Gracias, doctor. Bueno, disculpen. Decíamos, organizado por la Embajada del Estado de Palestina en la República Argentina y el Centro Cultural Shabal Aysitum, miembro de la Federación de Entidades Argentinos-Palestinas. Esta actividad se está transmitiendo en vivo desde la página de Facebook y el canal de YouTube. Es Shabal Aysitum Centro Cultural. Así que, para el inicio de esta actividad, vamos a invitar a subir al director del Centro Cultural y del Conjunto de Danzas Colclóricas Palestinas, Shabal Aysitum, a el señor Cristian Aguataz. Así que, un aplauso para el inicio. Hola, buenas tardes a todos. Gracias. ¿Acá? Gracias. Gracias. Hoy queremos agradecer de manera especial al señor Embajador, al señor Teruaje, a nuestros diplomáticos, a Raya Tidalalabi, Chiquibarja, y al personal de la Embajada, a Cecilia, a Claudia, Marta, Lorenzo, Saúl y Germán, por el apoyo que nos dan permanentemente de la generosidad incondicional que nos brindan a diario y lo que nos enorgullece nos compromete más con la lucha de nuestro pueblo. Hoy no es un día cualquiera para nosotros, es un día especial para el pueblo palestino, celebramos dos sitios muy importantes en nuestra historia. El primero es el 33º aniversario de la declaración del Estado de Palestina por nuestro líder, y a ser Rafael, por un texto redactado, por nuestro poeta Magintar Ullo. El segundo es el día de solidaridad con el pueblo palestino declarado por las Naciones Unidas hace 44 años. Es por ello que hoy queremos destacar la solidaridad del pueblo humilde, del mundo, y una muestra de ello es que hoy nos acompañan conjuntos artísticos representando a la Argentina, a la Líbano, a Armenia y a los perones. Dentro de esta parte de la solidaridad, me dejó una pérdida que se llama Lábala el Saicún. Lábala el Saicún es conforme a Lóbala el Saicún, integrado por jóvenes, hombres y mujeres argentinos, que en su gran mayoría no son descendientes de palestinos, sin embargo, han sido siempre solidarios y generosos con nosotros, y han aprendido nuestra cultura, nuestros bailes, y en un partito los van a poder apreciar, la verdad que son tantos más palestinos que nosotros mismos. Desde Lábala el Saicún también queremos destacar la alegría de nuestro pueblo, un pueblo que cuida sus tradiciones, sus costumbres, y que añora siempre a los que ya no están, a los que no olvidamos, y a los que queremos volver. Por último, nuestro compromiso por nuestro pueblo, y nuestra amada tierra palestina. También un compromiso por nuestros hermanos árabes, a quienes llamamos este humilde lugar a trabajar juntos en unidad y armonía, por y para nuestros pueblos, que tampoco nos necesitan. Ahora dejemos ustedes de vuelta, Germán, la verdad, perdonen las trabas, muchas gracias a todos nuevamente por estar acá, por su presencia de todos ustedes, es muy importante, después de casi dos años se pueden hacer actividades con libertad, es muy importante que estén aquí, todos se le hablan, muchas gracias, y hasta luego. Bueno, muchas gracias, Cristian. También mencionar hoy el triunfo de la selección masculina de Palestina, así que otro motivo para celebrar ahí en la Copa que se está desarrollando. Y para dar comienzo también al evento, tenemos el honor de cederle la palabra al embajador de Palestina en Argentina, a un amigo, a Ufni Abdel Guaje. Buenas tardes, bienvenidos a su casa. La verdad es que junto con las fechas que mencionó Cristian, el mes de noviembre siempre nos trae muchos recuerdos, buenos y buenos. Y hay que recordar los malos como hay que recordar los buenos. Entre los malos podemos citar la Declaración Balfour, que marcó el comienzo de una nueva era en la historia del pueblo palestino, donde el gran imperio de entonces, en 1917, dispone del territorio de Palestina y dispone de regalarlo a terceros sin haber consultado al pueblo palestino. También, un 11 de noviembre, hemos perdido a nuestro líder histórico, el padre de la patria palestina, ya será la patria, un 11 de noviembre. Así que son fechas tristes que conmemoramos en el mes de noviembre, pero igual tenemos fechas por festejar, como la Declaración de Independencia, el 15 de noviembre de 1988, en la capital de la República Hermana de Argelia, que siempre ha mantenido una postura firme, al igual que todos los hermanos árabes, a favor de la lucha de nuestro pueblo, la recuperación de nuestros derechos, el establecimiento del Estado palestino independiente y soberano. También, el 29 de noviembre, es una fecha digital y muerta, porque primero, en 1947, fue cuando la recién creada Naciones Unidas, en su Asamblea General, aprueba la Resumación 181 de la Partición de Palestina. Y 30 años después, en 1977, en una forma de reconocer la injusticia que convirtió la llamada Comunidad Internacional en contra del pueblo palestino, aprueba esta misma fecha, el 29 de noviembre, como Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Y de la solidaridad, la verdad es que podemos hablar mucho, porque es un valor sublime humano del cual todos los pueblos requieren en algún momento. Y en nuestras condiciones de lucha por la independencia, por la libertad, por la justicia, necesitamos el apoyo constante, la solidaridad de los pueblos cercanos. Y este mes de noviembre y estos días de diciembre, la verdad es que hemos disfrutado y hemos vivido momentos muy emocionantes de solidaridad de parte del hermano pueblo argentino. Empezando por pelotas por Palestina, donde un grupo de activistas de derechos humanos del futuro lanzaron una iniciativa para apuntar una taza de café, el valor de una taza de café, para comprar pelotas dirigidas a niños palestinos. Inspirados en una historia real, donde niños palestinos jugaban a la pelota cerca del muro de segregación que había, que construyó el estado de ocupación en pleno territorio palestino ocupado. y mientras jugaban a la pelota, lanzan la pelota y llegan al otro lado del muro construido por la ocupación y lógicamente los flotados se alegaron a devolverle su pelota. Por lo que a un niño se le ocurre enviar una carta al secretario general de Naciones Unidas, entonces Ban Ki-moon, solicitando que esta pelota le sea de vuelta. y este generoso pueblo argentino le devolvió cien pelotas a los niños palestinos a través de esta campaña. Otra muestra de solidaridad que hemos pedido esta semana, el último lunes, fue centenares de ciudadanos argentinos que se pusieron en filas en las puertas de la embajada para solicitar la ciudadanía palestina. Y todos conscientes que ni siquiera los palestinos pueden tener la ciudadanía palestina, pero un gesto simbólico de solidaridad con el pueblo palestino, centenares de argentinos han solicitado la ciudadanía. También, en esta misma fecha de solidaridad con el pueblo palestino, un selecto grupo de artistas argentinos y latinoamericanos han participado en la convocatoria de grabados por Palestina Libre, la sexta edición nacional tercera latinoamericana. Y ayer se inauguró esta muestra y acá en los salones de la embajada pueden disfrutar de esta muestra que tiene un nivel realmente excelente porque el hecho de ser solidario no va en desmedro de la calidad artística de estos trabajos. Y a lo largo de los últimos seis años anualmente hemos convocado y que hemos tenido una respuesta magnífica de parte de artistas argentinos y latinoamericanos. Me parece que me estoy alargando pero estamos llegando hoy a este evento donde vamos a vivir un momento de disfrute al máximo de una muestra de arte politónico de diferentes países. Una cita que me encanta y que no me canso de repetir de hacer es la que he repetido ayer y un montón de meses. La revolución no es un fusil la revolución es el discurio local es el de un artista es la pluma de un escritor también es el baile de un artista es todo absolutamente todo esto es revolución y esto es solidaridad y hoy vamos a disfrutar de otra forma de solidaridad y compañía de los pueblos vamos a vivir un momento de genuina solidaridad y hermandad de los pueblos en este evento donde van a participar conjuntos de representación de diferentes comunidades argentinas de diferentes orígenes también quiero agradecer a todo el personal de la embajada diplomáticos y administrativos sin el cual la verdad es que hubiera sido imposible realizar estos eventos pero más que nada yo quiero agradecer a cada una y cada uno de ustedes por su participación y su compañía que siempre nos llena de orgullo y amor y sentimos su compañía en los más mínimos detalles de nuestra vida comunitana como palestinos así que infinitamente gracias y gracias al conjunto y al centro cultural de la verdad es que hemos logrado muchos sueños en estos últimos 6-7 años y entre estos sueños está la creación de este conjunto y este centro cultural de la ciudad 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 bienvenidos gracias por su compañía y hasta siempre gracias bueno muchas gracias a Juki por las palabras de bienvenida y ya dando por iniciada esta actividad cultural van a ser la primera presentación Sobal Sehtun que Sobal Sehtun significa Monte de los Olivos y es considerado uno de los lugares más sagrados de Palestina el Sobal Sehtun es el primer conjunto de artes folclóricas palestinas formado en Buenos Aires ideado y creado y creado gracias a su coordinadora Benarif marcando un precedente único en la historia del DAPE palestino en todo el país tomando relevancia a nivel nacional e internacional desde su formación a la fecha gracias al trabajo colectivo y el voluntariado actualmente son nominados a los premios EGO organizados normalmente por UCADE como colectividad destacada en redes sociales gracias al trabajo de Marisol Rolón y de Karen Tirauli van a presentar primeramente dos bailes la primera danza es Tarragona una leyenda y un patrimonio artístico y cultural que se extiende a lo largo de la historia de Palestina las manos unidas durante el baile son el signo de unidad y solidaridad y los pies al suelo es signo de la energía y la relación entre el pueblo palestino y su tierra es una leyenda que expresa la profundidad en la que tiene con la pertenencia a la tierra el pueblo palestino luego van a ser a el de alajá la tierra palestina con su historia milenaria es una de las más antiguas del mundo si no es la más antigua durante toda la historia siempre el palestino estaba presente para proteger a su tierra su identidad y su patrimonio y se esfuerza por demostrar su conexión con la tierra su voluntad de sacrificar lo más preciado que tiene por la tierra y por la libertad la coreografía de Cález Tiraui y ahora sí vamos a recibir entonces a las ambitiones y a los ambitiones de esta noche que son los embajadores culturales de palestina en Argentina miembros de la federación de entidades argentino-palestinas así que bueno vamos a recibir al conjunto de danza folclórica palestina chavales chavales y tú chavales con chavales lalos chavales ¡Ey! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Aplausos ¡Aplausos Aplausos 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 Con la delantera, por este costado, por el otro lado, con ese monito, ponele el codito, ponele el oído, también los sentidos, con lo correcto de una mano al ojo. Retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito, ay no, 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 que me da vergüenza, cámpate la cara, que te doy licencia, allá va mi corazón, dirigido en un papel, llorando gotas de sangre, con una hidratante. Anteanoche me confesé, con el cura de Santa Clara, y me dio de penitencia, que la firme se bailara. Dale una vuelta, con tu compañera, con la trasplacera, con la delantera, por este costado, por el otro lado, con ese monito, ponele el codito, ponele el oído, también los sentidos, con lo correcto de una mano al ojo, retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito, ay no, 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 que me da vergüenza, cámpate la cara, que te doy licencia, allá va mi corazón, dirigido en un papel, llorando gotas de sangre, con una ingratante. ¡Gracias! 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 Gracias. A través del canal de YouTube y de Facebook de Zavala Zeytun. Y bueno, en este momento queremos invitar al padrino de Zavala Zeytun, a Rafael Lallamardi. Él es presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, COPLAC. Y a su vez es diputado miembro del Consejo Nacional Palestino. Así que bueno, un aplauso para la comunidad. Gracias. Muchas gracias. Nada más inoportuno que un discurso cuando estamos bailando. Pero yo quiero agradecer a estos jóvenes, a estos grupos que están viniendo y seguirán viniendo después de venir. Porque cada una de ellas, en que se fijan, muestra un profundo amor a sus propios países, a su tierra, a sus ancestros, a su cultura. A aquello que han heredado de generación y de generación, tal como hace el pueblo palestino a través de las danzas que nos presenta el grupo Zavala Zeytun. Tienen el vínculo precisamente con aquello que se hereda y que no se pierde. Con aquello a lo que no se renuncia. Con aquello a lo que prevalece por encima de los intentos de hacernos desaparecer. Cuando se están robando no solo la tierra, cuando se están robando la cultura, se están apropiando de nuestras tradiciones, se están borrando en la ciudad de Jerusalén todos los símbolos árabes e islámicos para quitarle a esa ciudad la entidad palestina y la entidad árabe que tiene como raíz profunda de las creencias de nuestro pueblo. Con ese arraigo, que dramáticamente lo vemos reflejado en las expulsiones cotidianas de sus ciudades, en las demoliciones de las casas. En aquellas casas para las cuales los palestinos no tienen derecho a consumir porque les niegan los permisos. Pero más que un relato doloroso, yo quiero hacer hincapié en esto que vivimos hoy. Y quiero hacer hincapié en una particularidad que ha tenido esta embajada desde hace cinco años en la parte, o seis años en la parte que ha perdido la cuenta, que ha tenido embajador. En que esta embajada se llenó de ruido, se llenó de vida, se llenó de jóvenes, se llenó de actividad, se llenó de artistas, de escritores, de poetas, de grabadores, de grupos de danza. Y se transformó más allá de lo estrictamente protocolar que corresponde a la representación de un país en una verdadera sede cultural, en una embajada cultural de Palestina destinada a promover la infinita solidaridad que este pueblo argentino nos brinda cotidianamente como pueblo. Ahí está el mérito. Ahí está el mérito de nuestro embajador, de quienes nos van a acompañar en toda esta tarea. El personal, Marta, Cecilia, Saúl, Lorenzo, nuestro paraguayo favorito, Germán. Todos, todos los días acá, luchando codo a codo, apoyando las iniciativas que tiene nuestro embajador. Y que el doctor logró darle esta impronta de vida, de vida, de fuerza, de hacer sentir a todos que la causa palestina no es una cuestión que ocurre allá a 14.000 kilómetros de distancia, sino que vive cada día en el ejercicio profundo de la solidaridad de este pueblo, del argentino y de tantos países de América Latina, para con el pueblo palestino. Y eso, aunque ustedes no lo crean, tiene una profunda repercusión dentro del propio palestino. Si ustedes miran lo que es, cómo recibe el pueblo palestino esta generosidad y es realmente emocionante. Entonces, yo les agradezco de corazón esta presencia. Quiero rescatar la solidaridad infinita que significa el esfuerzo de vencer a destacar por parte de todos ustedes. Entonces, Palestina va a vencer más temprano que tarde y ganaremos nuestro derecho a vivir la normalidad de cualquier país sobre la tierra. ¡Viva Palestina soberana! ¡Viva Palestina independiente! Gracias. Bueno, muchas gracias por las palabras y para dar continuación con la actividad. Luego de más de dos años de haber estado por última vez aquí en nuestra casa, tenemos el honor de presentar y que nos acompañe una vez más a la compañía argentina de danzas folclóricas armenias, de la Unión Cultural Armenia, porque la causa de los pueblos es una sola. Van a interpretar primeramente Edebani, luego Barash, que es música popular, con la criografía de Gagit Karapetia. Así que por favor el aplauso para recibir a Gagit. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, ahora, ahora, para continuar, luego de estos maravillosos bailes que estamos disfrutando, vamos a invitar a una persona muy especial para todo el grupo de Zabalas de Tún, que es la compañera Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades la Mamac reasons, de General Batista, Vускita de la CINDESA kommet, de la�ur quimeros parte de Anc estás en el cantantor. Gracias, Dietертpan. Gracias. La verdad, esto me ha concertado hoy, ¿no? Porque no fue a mis Side-Manari. ¿Qué puedo decir a la balaza de T Scrúm? ¿Qué propًa de los servicios? ¿Qué Honda S besides C OF a C D1, los compañeros, compañeros? ¿Qué compas 구natores? Yo me siento profundamente orgullosa, me siento profundamente orgullosa de esta gesta que se ha logrado y que se ha logrado con porfía, empeño, poniendo el cuerpo, que es lo que hacen los pueblos generalmente cuando quieren vindicar su cultura, sus raíces. Yo me siento tan perdido, es decir, ni siquiera había articulado algún pensamiento, pero agradecer también a nuestro embajador, fundamentalmente a su familia, porque no es solamente el embajador, sino que ha venido sosteniendo toda esta etapa fundamental para nosotros. Y tiene que ver con lo que ya hablaba mi hermano Rafael, que es desuminar nuestra cultura, mantenerla y darle un relevo de importancia. Y tiene que ver, como decía nuestro comandante alfar, por nuestra revolución, no es solamente un fusil, es el discurso y un ser humano. Bueno, es la paleta de un pintor, etc., 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 etc. No voy a seguir hablando de lo que ya conocemos. Y me siento orgullosa, me siento orgullosa de la presencia de los diferentes. Lo que han logrado también es poder ir compartiendo experiencias con otras, con otras, que no menor. Y me voy a permitir algo, porque los quiero mucho, y eso no significa que no me quiero de otros. Pero acá está la Unión Cultural de Argentina con su ballet, que no me voy a aprender su nombre nunca, a pesar de los años que no conocemos. Pero que para nosotros también ha sido un orgulloso. Son muchos los años que ellos han compartido con nosotros cuando ya van, todavía no existía, y estaba nuestra bandera presente. Así que yo quiero agradecer personalmente toda la trayectoria y lo que han hecho mis hermanos, compañeros de la Unión Cultural de Argentina. Y nuevamente, decir gracias, gracias por la presencia, gracias por sostener estas fiestas tan importantes y estar nuevamente presentes por la causa, por la causa palestina, pero también, como decíamos, la causa de los pueblos en su nación. Hasta la victoria siempre, gracias. Bueno, para continuar, vamos a recibir nuevamente al Conjunto Balbeca, del Hogar Árabe Argentino de Berizzo. En esta ocasión van a presentar una coreografía que integra dos temas musicales del cantante palestino, Mohamed Asaf. Así que, por favor, fuerte aplauso. Gracias. 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 Bueno, ahora vamos a seguir disfrutando de los bailes de Valver, pero también queríamos comentarles la realidad de este año, a pesar de los 40 años de trayectoria que tienen un año muy especial tienen un año muy especial para el conjunto de Valver, porque sus integrantes tuvieron la oportunidad de pisar en varias ocasiones solo palestinos. Así que gracias a la hospitalidad de la Majada del Estado de Palestina y al Centro Cultural Jabara y Sertum, quienes les abrieron las puertas pudieron estar y, como decíamos, pisar solo palestinos. Gracias. El conjunto de Valver agradece el cariño y la hermandad a los que fueron recibidos y anhelan seguir reencontrándose y atesorando tan hermosos momentos, como así también acompañan la lucha por una Palestina libre y soberana a través de la difusión de la cultura, la danza y la historia del pueblo palestino. Así que se van a despedir a continuación interpretando una versión de la canción palestina, ya la ves al toro. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 con la bandera palestina, fue realmente muy efectivo, así que gracias porque aprovechamos en este momento vamos a convocar a Marisol Rolón, que va a estar haciéndole la entrega de un presente así que gracias Marisol y convocamos al presidente Tomás Cávez, por favor muchas gracias por pedir un aplauso aplausos bueno, convocamos también al público por favor, si se puede acercar aquí al escenario bueno muchas gracias por invitarnos a nosotros nos esperamos con nosotros también, tenés una casa en Delicio en Delicio te esperamos a vos y a tu familia y a todos, ya va a la sección también que vengan que vengan todos a bailar y a comer y a hablar de la la causa que es muy importante para nosotros también y quedamos este humilde presente para vos muchas gracias aplausos aplausos bueno, así que para muchas gracias muchas gracias 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 aplausos 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 Gracias. 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 Muchas gracias a las compañeras y a los compañeros de John Lee. Vamos a convocar en este momento también a Manzol Rolón, que nos estará siendo entregado un presente. Así que, vamos a ver. Muchas gracias por organizarnos con estas manos. Gracias. Gracias, todos. Gracias. Gracias, Junti. también te vamos a venir, te puedes acercar aquí Muchas gracias por la invitación y un pequeño presente para Disculpe, parezco recibo regalos y no presento nada Bueno, así que nuevamente para despedir a Jordi un aplauso y para continuar vamos a recibir una vez más a las compañeras y compañeros de lucha de la compañía argentina de danzas folclóricas armenias de la Unión Cultural Armenia por su trayectoria y su actividad, el conjunto recibió diplomas honorísticos del Capato Pasquén I y del Criter de Relaciones Culturales con la Éxpora También fue declarado el interés cultural de la Ciudad de Buenos Aires y recibió un diploma de honor de la Legislatura de la Ciudad, también fue donado con la medalla Comidas y un diploma de honor del Ministerio de la Diáspora de la República de Armenia van a presentar dos bailes uno es Cocharín y luego Azcagrán así que por favor para recibir este Azcagrín aplausos ¡Gracias! 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 Vamos a convocar a Jimena Arid. Dime, que les va a estar entregando un presente, que realmente a mí es muy emotivo, las danzas que fueron realizando. ¡Gracias! 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 Bueno, para nosotros estar acá es esta de nuestra casa, la causa palestina nuestra, como la causa de todos los pueblos que luchan por emanciparse del interiorismo, nosotros siempre que haya que ponerle el cuerpo, le ponemos danza, le ponemos la presencia y la palabra, así que siempre van a contar con nosotros, somos humanos y vamos a seguir esta lucha también. Nosotras bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Me gustaríaする春they. ¿Alguien quiere decir algo más? ¡Gracias! ¡MuchasARRER! Gracias. Gracias. A su río, el derecho de la resistencia, el derecho de la libertad, es el derecho a vivir. La coreografía es realizada por Diego Villalba. Luego van a representar con el cuadro de Caifa, la causa palestina, es la causa de todas las personas libres del mundo. Es la tierra de la revolución, la patria de la resistencia y el signo de la dignidad. La tierra de Yasser Arafat, la tierra de los presos, mártires, mártires y heridos. De Caifa a Yafa, de Acre al Quds, Jerusalén, a Belén, en cada montaña, valle, casa y esquina y una historia de sacrificio. Un cuento de un profeta y una piedra sagrada en el Corán y la Biblia. La coreografía va a ser de Calet Tiraúi. Así que por favor, un fuerte aplauso para recibir a Saban y a la gente. Gracias. ¡Gracias! 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 Lo que voy a hacer desde acá para, 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 a ninguna compañera y compañero, este, bueno, desde Sabaxal, Ancetum, eh, queremos agradecerles primeramente a todas las personas que están aquí, eh, y también hay muchos agradecimientos, eh, particularmente, bueno, también a las personas que están acompañando desde la conexión de Youtube, de Facebook, eh, también agradecerle a nuestra casa, a la Embajada del Estado de Palestina, a nuestro querido embajador Ufni, a Dushar Alavi, primer consejero, a Shirin Beram, tercera secretaria, a todas las personas que trabajan aquí en la Embajada, que están siempre presentes para todo lo que se necesita, también a los diferentes conjuntos que estuvieron haciendo las presentaciones hoy, a Valbek, a Milagros de Tiempo, a la, eh, compañía argentina de nuestras folclóricas armeñas Kayané, al valet folclórico ucraniano Shabli, y a cada miembro de nuestras familias, eh, eh, que conformamos Sabaxal, Ancetum. Eh, también a todas las personas que hicieron posible llevar adelante este evento, y sí, y con esas personas que se hubiese podido llevar, eh, que es Saúl Bazán, Germán Chilemi, Fernando Violaz, Franco Ferrari, Tusein Namán, eh, y bueno, también avisarles, eh, las esperamos y los esperamos el próximo, eh, sábado, el 11 de diciembre a las 18.30 horas, que se va a estar realizando en este espacio también, el 5to Encuentro de Poesía de la Cultura Árabe. Eh, así que, eh, mientras tanto, bueno, nosotros, eh, los invitamos nuevamente el 2 de abril de 2022, a la celebración de la Tierra Palestina, así que ya tienen fecha para agendar para el año que viene, y bueno, realmente muchísimas gracias, muy buenas noches, y también invitamos para, eh, a todas las compañías que fueron haciendo las presentaciones para hacer una, una foto grupal, y sí, un aplauso más fuerte para el que hicieras Andaca y un sicho con la edición a aquí en el台ante. ¡Pap‥ ¡Saví! ¡Vamos! ¡No, dibuco! ¡Ha! ¡Gueridos! ¡No, están, pueden darle! ¡Pud! ¡No les p coordesan! ¡No, datan, quién ! ¡No te Colores! ¡No! ¡No! ¡Si! ¡No! ¡Vamos! ¡Tú! Y allemaal,мón! ¡No! Gracias. 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 Gracias.